¿Qué es el campo de la informática? ¿Qué es el campo de la informática? Definiciones y contextos, dimensiones históricas nacionales, dimensiones empíricas, cosas que he ido recogiendo a lo largo del tiempo en distintas experiencias, dimensiones actuales nacionales y algunas dimensiones epistemológicas, tratando de colocar alguna reflexión sobre lo que estamos haciendo. Básicamente, en términos de esto, diferenciar sistemas cerrados de sistemas abiertos complejos. El estudio de los sistemas supuestamente independientes de nuestra actividad conocitiva de observación se lo llamó cibernética de primer orden o cibernética de los sistemas observados, puesto que el observador se supone marginado de tal sistema, sistemas cerrados. Que son los sistemas que dominan estos campos y que, voy a afirmar, no tienen muy poco que ver con lo que ocurre en el campo de la salud. Y el estudio de los sistemas en los cuales nuestra propia actividad descriptiva es parte constitutiva, se lo llamó cibernética de segundo orden o cibernética de sistemas observadores. Los sistemas de información en salud, por sus características, deben concebirse dentro de esta concepción sistemas abiertos complejos. Y acá quiero traer esta discusión. Generalmente los sistemas de información y toda esta cuestión de big data, viene de un eje que se relaciona con un trabajador industrial en una burocracia mecánica. Es decir, una pirámide. Cuando realmente el campo de la salud está dominado, por lo menos hasta ahora, por un trabajador artesanal en la base, es un trabajador que consta de muchísimas libertades y no es un trabajador que se disciplina a las órdenes. Y genera lo que se conoce por Mintzberg en los años 75, una burocracia profesional. Es decir, una pirámide invertida. No es menor, porque si yo estoy acá, yo doy órdenes y el trabajador de la base sistematiza, ordena. Es decir, a un muchacho en un supermercado no se le ocurre no pasar algo por un código de barra. En cambio, disciplinar acá a cualquier trabajador profesional o no profesional en la base a que cargue datos y los sistematice no es una tarea sencilla. Por lo tanto, no quisiera perder esa dimensión en la discusión. Algunas dimensiones históricas nacionales. Voy a tomar a Tiburcio Padilla, un gran semiólogo, un clínico argentino que fue ministro de Salud con Frondizi. Y al año murió, lo cual señala muerte súbita, que quizás la gestión no sea una actividad muy saludable. Tiburcio Padilla decía, sería necesario el cumplimiento de la ley de denuncia obligatoria de las enfermedades transmisibles. Esta ley tan previsora, existente en todos los países cultos del mundo, debiera denominarse ley Arauz Alfaro por ser el quien la hirió. Ahí me queda el mérito de haber conseguido su sanción por el Congreso Nacional del año 35. Los que han ocupado la Dirección de Salud Pública desde esa época son los responsables legales de su falta de vigencia y los responsables morales de las muertes por enfermedades transmisibles ocurridas desde aquel entonces. Para combatir eficazmente a cualquier enemigo, lo primero que se debe hacer es conocerlo. Y las autoridades sanitarias argentinas no conocen dónde, en qué número y con qué gravedad ocurren las enfermedades infecciosas en el país. Estaba hablando de los años 30. Hoy, y desde hace mucho tiempo, Argentina desconoce esta cuestión. Bueno, hoy el país tiene una grave epidemia de sífilis congénita, que desconocemos dónde están, quiénes son. Entonces, me parece que tenemos problemas muy graves, que deben ser pensados y que son viejos problemas. ¿Dónde aparecieron los sistemas de información? Los sistemas de información en salud aparecen acá, perdón. Es decir, en esta cuestión. Esto es SENDES OPS, este es el libro que saca la OPS en el año 65, que es Programación en Salud. Acá, el doctor Testa tuvo activa participación y es como entran los sistemas de información en América Latina. Donde aparecen dos figuras, una figura importante que son las estadísticas. Las estadísticas que registraban la información en los hospitales aparecen producto de esto. La fórmula de SENDES, magnitud por trascendencia por vulnerabilidad sobre costo, para definir una prioridad en los programas, marcó el inicio de los sistemas de información en América Latina. Testa, retropectivamente, va a ser autocrítica y dice, le dimos valor cero a una variable cuyo único valor no podía ser cero, que era el poder, Bourdieu hablará, del interés. Es decir, pensar en relaciones sujeto-objeto, cuando en relación se trataba de sujeto-sujeto, con intereses muy diversos, Bourdieu dirá, con búsqueda de capitales muy distintos. Creo que seguimos insistiendo muchas veces en modelos de este tipo, cuando está demostrado empíricamente que no tienen posibilidades, porque el trabajador este no es el trabajador de la burocracia mecánica. Algo, para mí, lo que yo he visto hasta ahora más interesante en sistemas de información es esta experiencia en Argentina. Años 68 y 73, tarjetas perforadas. Esta experiencia que tiene siete series es impresionante, porque es un trabajo con tarjetas perforadas, pero llegaron a tener recorridos de pacientes a nivel de Argentina, datos a nivel de estudiantes por año de las distintas facultades. Esto es un material olvidado y me parece que es una cosa muy interesante. Quizás esto terminó en los años 73, se termina la experiencia, y fue una cuestión, fue parte también de un estudio multicéntrico, CareY coordinaba esto, pero esta experiencia que se hizo en Argentina realmente tiene que ser recuperada. Es el origen de lo que hoy se conoce como la DEIS, de acá va a derivar después la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, y es el inicio de los sistemas de información en Argentina. Yo creo que eso fue un punto, una cima que después no se pudo retomar. Dimensiones empíricas. Había que empezar a recorrer algunas cuestiones de mi propia historia. En el año 91 estaba en el PAMI, llego al PAMI y me pide quien me lleva, me dice, portate bien, no hagas líos, entonces cumpliendo esa función me puse a estudiar los muertos del PAMI en Ciudad de Buenos Aires y generé una cuestión de los muertos de afiliados en CABA, de PAMI en CABA. Tenía que compararlo y entonces fui racionalmente, y siguiendo los modelos cartesianos, a compararlos con los muertos totales en CABA. La lógica decía que A debiera ser mayor que B. El hallazgo fue que B era mayor que A. Entonces ahí la sorpresa. Ahí mi jefe, que tampoco conocía mucho de la cuestión de la dinámica de la sobra social, mandó un memorándum, una orden que no se extendía, porque... ¿Cuál era mi fuente de información? Mi fuente de información dio un proxy que eran los sepelios. No eran los certificados de función, porque el PAMI no maneja certificados de función. Mandamos la orden de que no se podía extender ninguna cuestión de orden para pagar sepelios sin el certificado de función. A los 15 días nos llevaron de un piso superior y siempre digo que fuimos cual pinky y cerebro. Nos esperaba la Cámara Argentina de sepelios, que estaba muy interesada por nuestras inquietudes epidemiológicas. Obviamente el proyecto no se pudo ver. Y acá había un mecanismo de corrupción, que después lo descubrimos en otras instancias trabajando entre el Estado, que es cajones sin muertos. O gente que se muere, pero no está muerta. Esta curva es otra experiencia en el profe en los años 90. Esta curva que podría parecer claramente una curva de características epidémicas, remite a una cosa totalmente regular como es la mortalidad general. Esta es la mortalidad general del Programa Federal de Salud en sus inicios, en los años 97 y acá en el 98. ¿Por qué acá lo que se está viendo es sepelios? ¿Por qué nuevamente el comportamiento es tan irregular? El comportamiento es tan irregular porque hasta aquí el Estado Nacional financiaba por prestación, es decir, pagaba a las provincias el sepelio. Esto demuestra la lentitud que tuvieron las provincias en incorporar la información de que tenían que enviarle la información de sepelio a Nación para que se los pagara. En este momento, la Nación deja de pagar la cápita, el sepelio por afuera, perdón los usos técnicos, y se pasa a prestación. Rápidamente cae la notificación. Es decir, como la información epidemiológica, a través tan sensible como la mortalidad y tan vieja como la mortalidad en la epidemiología, es influida por la forma de pago de Nación a provincia. En esto de aquí, también son datos del profe de la misma época, acá tenemos una provincia catamarca, cuando yo voy a ver el gasto extracapitado, encuentro que tiene una fuerte presencia de gasto en internaciones geriátricas. Una provincia limítrofe con la provincia de Catamarca es la provincia de La Rioja, ¿no? Entonces, cuando iba a ver lo mismo en la provincia de La Rioja, veía que la provincia de La Rioja tenía una alta internación en cuestiones psiquiátricas. La pregunta epidemiológica atravesada por el luminismo es, ¿cómo es posible que la provincia de Catamarca y la provincia de La Rioja, siendo provincias vecinas con características muy similares, tengan dos perfiles de internación tan diferentes y el Estado esté financiando las dos? La explicación y la respuesta es muy sencilla. Catamarca tenía geriátricos y La Rioja tenía psiquiátricos. Como la oferta termina definiendo el tipo de cuestiones. Estoy haciendo, a ver, experiencias empíricas que la biografía, inclusive de los países centrales, tiene numerosas explicaciones. En mi viejo trabajo de epidemiología, que la tasa de apendicectomía en Estados Unidos, según los Estados, dependía de la cantidad de médicos cirujanos que hubiera en los Estados. Y así podemos seguir repitiendo numerosas situaciones. En Río Negro, en la misma cuestión, encontramos esta situación, el tema de que la gran prestación de diálisis que tenía, que financiaba Nación a Río Negro. La casualidad es parte de la realidad y la serendipia también. Uno de los principales prestadores había sido compañero mío en la pensión cuando vinimos del interior a estudiar medicina acá. Así que lo llamé, en mi rol ya no de auditor, sino de excompañero de habitación, le pregunté que me explicara por qué tenía tal tasa. Era que la provincia de Río Negro concentraba a los pacientes dializados ahí, consiguiéndole subsidio a las pensiones no graciables, de tal manera que descomprimía el gasto a nivel provincial. Vean cómo elementos que tienen que ver con la política, con intereses económicos, van desvirtuando lo que uno podría conseguir en la lectura simple de los datos. Este es un trabajo que hicimos con Marcio Larraqui, que es uno de los primeros trabajos que hicimos de carácter georreferenciado, es mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. Estábamos terminando el trabajo, Marcio me llama y me dice que año 99, muy cercano de las elecciones de la Rúa Dualde, me dice que la primera causa que estaba dándonos de mortalidad infantil era onfalitis. Onfalitis es la infección del cordón umbilical, que fue causa de mortalidad allá lejos y hace tiempo. Era imposible esto, yo no recordaba, yo tenía un año, había hecho neonatología, Marcio hacía más tiempo, ninguno de los dos tenía antecedentes de esto. Consultamos a un viejo neonatólogo, él había visto tres en su vida, no podía ser, era una publicación que si salía diciendo eso iba a generar algún ruido político. Consultamos con Elida Marconi, que era la directora de la... Elida Marconi encontró que algo raro había, empezó a investigar y que era una capacitadora de códigos en provincia de Buenos Aires, había capacitado mal y estaban asignándole el código de onfalitis a la sepsis de causa desconocida. Sigamos sumándole variables al caos. Muertes naturales, muertes violentas en la ciudad de Buenos Aires. Acá es una recopilación de distintos trabajos que hicimos y trabajando, ahí sí, con certificados de defunción, encontramos cosas muy interesantes, que quizás les voy a leer acá muy rápidamente. En casos así, estos son... Nosotros juntamos, pero son certificados que cuando íbamos cargando, porque cargamos nosotros los certificados, encontramos estas. Dos hermanas de 76 y 74 años que el 19 de febrero de 1988 se encuentran sin vida en su domicilio de la calle Lafinur, en jurisdicción de la comisaría 23. En el informe estadístico de defunción se señala para ambas muertes dilatación aguda del corazón, congestión y edema agudo. Se ignoran las circunstancias del hecho y se rotulan ambas muertes como naturales. Dos muertes ocurridas el 14 de enero de 88, en personas de sexo masculino y femenino de 82 y 85 años respectivamente, a las que se encuentran en su domicilio sin vida, con diagnóstico de edema agudo de pulmón, en jurisdicción de la señal 33. Sin ningún dato de relevancia en el expediente del amor judicial del 15 de enero de 88, se caracterizan ambas como muertes naturales. El 18 de febrero de 88, en la avenida Belgrano al 1300, jurisdicción de la señal 4, se encuentra una pareja de 75 y 77 años, muerta con diagnóstico de IED en el informe estadístico, para ambos de dilatación aguda del corazón y edema agudo de pulmón y clasificados como muerte natural. La muerte de una persona de sexo masculino de 18 años se injuridició en la señal 3, y donde el informe estadístico del 88 se codifica el hecho como accidente de tránsito, pero en la circunstancia consta arrollado por un vehículo que lo perseguía por haberlo robado. Y para no, hay mucha información, pero quisiera detenerme en... Bueno, son ejemplos, está el... Bueno, este de acá, en el año 88 se encuentran dos personas ahorcadas en el Borda y otros dos en el mismo hospital en el año 2002, todos rotulados como muerte violenta ignorada. Es decir, cómo inclusive el informe estadístico y la rotulación ocultan muchas veces cuestiones ilegales, como para no ser tomadas linealmente. Más allá de que hoy los informes estadísticos para trabajar con muertes violentas se han desvirtuado mucho en la calidad. Una vez haciendo una asesoría sobre el sistema de información en la superintendencia de riesgos de trabajo, encontramos que en los sistemas de información la causa de un muerto de un trabajador era choque con material biológico. Les digo... Son registros de fuentes nacionales, ¿no? Dimensiones nacionales actuales. Si yo tomo estas tres instituciones hoy, la superintendencia de servicios, el Ministerio de Salud de la Provincia, de Nación, o el PAMI, y los miros desde William Farr, siglo XIX, fines del siglo XIX, que empezó con las series temporales, hoy yo les puedo preguntar a cualquiera de estas tres instituciones y no tienen series temporales de cuestiones básicas como son causas de mortalidad, causas de internación, principales diagnósticos. Es decir, que tenemos tres entidades que son de referencia en el campo que desconocen la historia de los principales problemas de salud. Este no es un problema de ahora, es un problema que se viene señalando, yo lo vengo diciendo esto hace básicamente 20 años, a veces hay gente en el público que me dice que no, que no, que no. Los datos no se conocen, busquen datos de esos y no hay. A lo sumo hay algunas gestiones, pero cuando se va a la gestión se lleva, con lo cual es imposible recomponer. A ver, pensemos, ¿sería menor tener los datos de mortalidad del PAMI con tendencias temporales? Las causas de internación. Hacer un estudio descriptivo de causas de internación y de mortalidad del PAMI, siendo un agente de que tiene una capacidad de regulación directa o indirecta en el mercado de la salud muy fuerte. No creo que sean hechos casuales y sí señalan la gravedad del problema. Censos de recursos. Y yo quisiera preguntarme qué censos tenemos a nivel nacional. Ahí tenemos otro serio problema. El último censo de recursos nacionales es del año 95. Fue bueno en cobertura con pocas variables. El último censo completo, en el sentido de incluir muchas dimensiones, recursos humanos, equipamiento, recursos físicos. Es del año 80. A partir de 2009 se puso en funcionamiento el Registro Federal de Establecimiento de Salud de calidad variable a la fecha. Es decir que tampoco tenemos a nivel nacional un registro de cuántos hospitales tenemos, cuántas clínicas. Es decir, un registro de recursos, un balance mínimo que para cualquier organización empresarial es básico, nosotros lo desconocemos. Ojo que estamos gastando el 10% del Producto Bruto Interno de Salud. No es menor. Perdón, el tema de las actas de nacimiento en Cava están haciéndolo y esto es información que tenemos de primera fuente. Los familiares están registrando y completando esos datos. Pensemos en la calidad después si queremos hacer un estudio de nacimientos o hacer tendencias demográficas. El informe estadístico de defunción de muertes violentas con el tema de causas ignoradas está haciendo perder la posibilidad de analizar las cuestiones de homicidios, suicidios y accidentes en nuestras distintas jurisdicciones. Y las causas de internación a nivel del Ministerio de Salud tiene una base que registra eso. Hay solamente fuente de información pública, no de todo el país y no hay fuente de información ni de obras sociales ni del sector privado, a pesar de que hay una ley que obliga a estas cuestiones. Esta es la situación de las cuestiones hasta acá. ¿Cuál es la utilidad de los sistemas de información de salud? Yo creo mucho, no piensen que es una mirada que no creo en los sistemas, creo que sería fundamental en el sentido de darle racionalidad a muchas cosas, pero creo que la ausencia no es casual, sino que trata de evitar que se muestre esa irracionalidad y los negocios que encubren, tenemos que decirlo, acá hay mucho negocio que no tiene nada que ver con la salud, que produce hiatrogenia, que produce enfermedad y que produce muerte y que estos datos podrían de ser visibles y libres, podrían ponerlo en evidencia. Es decir, que no podemos tomar esto como una tarea iluminista de que no se juega solo, porque si no vamos a repetir el error que hizo Testa, que después de haber hecho aquella propuesta, en la señora Senta dijo, le dimos valor cero a una variable cuyo único valor no podía ser cero, que era el conflicto y los intereses. Esto no se hace porque hay intereses, no porque no haya capacidad. La capacidad que tenemos hoy en computación, transmisión de datos, procesamiento, obviamente que es infinitamente mayor que la que teníamos con tarjetas perforadas, pero no tenemos esa calidad. Eso me parece que debe ser entendido con algunas otras variables. La utilidad, indudablemente, que sirve, yo pongo las que a mí me parecen interesantes para el tema de la gestión, soporte a la toma de decisiones, sistema de petición de reacción de cuentas, monitoreo de evaluación, desarrollo de la epidemiología de servicios y sistemas de salud, que tenemos una vacancia total ahí, tendencia de inmortalidad, tableros de comando, etcétera. La propuesta que nosotros hicimos, esto es parte de la tesis doctoral de Marcio, es el concepto de DICA, es decir, datos, información, conocimiento, y generalmente nosotros nos paramos por acá y tenemos que pensar la comunicación y acá está el tema del libre acceso y el grave tema de que hay que discutir de la viadata, porque tampoco se puede empezar a distribuir datos, porque acá hay una cuestión de personas y de preservación de la individualidad, el tema de la viadata tiene que ponerse en la agenda, porque si no vamos a hacer un desastre, y después la acción, qué tanto tienen que ver estos datos, esta información con la acción, y el conocimiento de la acción, qué conocimiento, para qué actores y para qué acción, y me parece que ahí tenemos algunas cuestiones, yo creo que la universidad podemos tener alguna tendencia a discutir y a investigar, pero me parece que las instancias que están en situaciones de tener que hacer la gestión y la práctica necesaria a nivel de las instituciones no tienen rol de investigar sino de hacer, entonces hacer sin tener en claro estas cuestiones me parece que nos puede llevar a repetir viejos errores y no poder avanzar sobre algo que dijimos era fundamental. Quiero tener algunas reflexiones finales de carácter epistémico. Kant en la crítica de la razón pura señala que tiene que abrirse, es decir, la razón pura dice Kant se transforma en dogma y por eso hace dialogar a la razón con cuestiones de la ética, de la moral inclusive de la religión. Me parece que hay mucha cuestión epistemológica que no puede olvidarse en estos procesos que son de punta. Heidegger llega a decir la ciencia no piensa, ¿por qué Heidegger dice la ciencia no piensa? Porque se mantiene en esquemas que no puede romper esos paradigmas y tiende a repetir y Nietzsche decía parpadeamos, es decir, hay cosas que nos fascinan por nuestra formación universitaria que son altos desarrollos tecnológicos que nos fascinan pero después no logramos el impacto. Weber, el filósofo de la burguesía como se lo conoce, decía que esa ilusión de la modernidad termina en desencanto y me parece que eso es lo que tenemos que evitar. Evitar en el sentido no porque no tenga sentido hacer estos procesos de trabajo sino porque también tiene muchísimo sentido pero no podemos negar la historia, los intereses y es necesario hacer una reflexión epistémica que le dé sentido y significado a este trabajo. Si no repetimos, hay muchas cosas que se vienen diciendo ya hace décadas y no las podemos hacer. No creo que sea casual. Quizás lo que tenemos que también poner en discusión hacia la sociedad si la sociedad tiene interés de conocer esto con todo lo que implicaría conocer todas estas cosas. Gracias.